De la mañana ya han llegado dos unidades de la estación 4 del cuerpo de bomberos. Ustedes pueden ver las imágenes ya en vivo de mi compañero César Lagos a esta hora de la mañana cuando se da este incendio estructural en esta vivienda. Dos unidades de la estación 4 han logrado llegar hasta este sector porque ustedes pueden ver es una vivienda de dos pisos más aquí en la parte de abajo hay otra vivienda que también está corriendo peligro. Podemos ver cómo sale la cantidad de humo una unidad del cuerpo de bomberos está tratando de controlar el incendio en la parte de arriba oficial la situación actual hasta esta hora muy buenos días. El incendio lo teníamos un poquito dificultad porque estaba confinado el mismo pero ya gracias a Dios ya lo vamos a la ventilación estamos sacando los gases ya encontramos el foco del juego y ya lo estamos controlando. Hasta el momento que es lo que se logra ver hay pérdidas materiales al interior. Sí al parecer es una cocina es una cocina entonces ya como que como que empezó el juego de ahí y venía hacia la parte del frente de la vivienda. Hay entrada por dos viviendas esta que vemos aquí abajo y por la parte de atrás. Sí no pero esta parte no hay lo que me decía la señora que hay un chimbo pero no fuimos a ver y no hay peligro no hay temperatura. Bueno Vázquez lo dejamos trabajar son miembros de la estación 4 que han llegado hasta este sector de la colonia Smith donde se da este incendio estructural están sacando los chimbos de gas a esta hora para evitar que se vaya a dar un problema hay que retirar los chimbos de gas hay que retirar todo. Señor ya lograron gracias a Dios sacar todas las pertenencias de la vivienda. Sí ya el peligro lo más importante ya se evacuó. Sacaron los chimbos de gas todo el peligro. ¿Dónde empezó el incendio? En la cocina. En la cocina de acá. Bueno van a ingresar mire César están ingresando con manguera porque van a tratar de llegar hasta la parte del fondo donde se encuentra confinado parte del incendio como nos decía el oficial Vázquez del miembro del cuerpo de bomberos que están haciendo esta labor fantástica ya se ha logrado sacar todo el humo. Ahora como pueden ver las imágenes de mi compañero César Lagos el incendio estructural que inició exactamente en esta cocina prácticamente sigue hay fuego en la parte de adentro y los miembros lo que están haciendo ya es tratando de controlar en la parte de adentro aquí están los miembros del cuerpo de bomberos ya gracias a Dios Jackie Televidente de Noticieros hoy mismo a esta hora de la mañana se ha logrado comenzar a controlar toda la parte del fuego. ¿No habían personas adentro señor? No, no había. Por eso que se llevó con ese juego porque las personas no estaban aquí andaban por el mercado. Y entonces yo no soy vecino acá pero yo logré. Usted ayudó rápidamente. Ahí con una pura patada para entrar y ahí para. Y para que los bomberos lograban ingresar. Los propietarios de la vivienda andaban ahí. Ya vinieron. Acá está la propietaria de la vivienda, está acá la señora, está desmayada. Vente por acá César, vamos a ver cuál es la situación de la propietaria de la vivienda a esta hora de la mañana. Cuando llegamos a cinco minutos para las diez de la mañana ya los bomberos han controlado la situación. La propietaria de la vivienda está en este sector apoyada por vecinos, apoyada por vecinos. Y esto es lo que hay que hacerse, un solo nudo, poder apoyar a los vecinos luego de que la vivienda de ella está... Luego, ¿me decía? ¿Me decía? De lo que estaba pasando, los vecinos han apoyado. Uno de los vecinos ingresó a la vivienda. Los vecinos, César, vamos a mostrar acá la parte de la vivienda. El incendio está, parte confinado, al interior, al interior puntualmente de la cocineta, de la cocina que se da en este sector. César, mostremos acá el incendio, donde se da el incendio, donde comenzó el incendio en la cocina, en la cocina de esta vivienda, que es la parte que están viendo ustedes las imágenes de mi compañero César Lagos. En la parte de adentro de la vivienda, ya las dos unidades de la estación 4, la parte donde más se da, donde sale este humo, ya aquí, televidentes de noticieros hoy mismo, es la parte exactamente de adentro de la cocina. Es donde ha comenzado este incendio estructural, en la parte de adentro de la cocina. Ustedes pueden ver las unidades. Hay dos unidades de la estación 4 del Cuerpo de Bomberos, que están haciendo todo lo posible para poder controlar el incendio y que no se vaya a pasar a otra vivienda. Aquí, lo bueno de todo es que es de material. Es una casa de tres pisos, pero es de material. Es de material la vivienda. Es por eso que al interior se logra ver que está comenzando a salir más humo, pero es que ya los miembros del Cuerpo de Bomberos han comenzado a controlar este incendio estructural que se da aquí en este sector de Comayabuela. Esto también ayudó, ya aquí, televidentes de noticieros hoy mismo, ayudó muchísimo porque la estación 4 del Cuerpo de Bomberos está exactamente, aproximadamente a unos 5, 4 minutos, está la estación 4 del Cuerpo de Bomberos. Han comenzado, César, los miembros del Cuerpo de Bomberos a romper alguna parte de esta pared para tratar de lanzar agua por este punto y tratar de controlar las llamas que comenzaron al interior de esta vivienda donde ya los propietarios comenzaron a sacar algunos tanques de gas que tenían, que son los que se usan para la labor puntualmente de cocinar. Vamos acá, César, porque vamos a mostrar hacia el otro punto aquí en la colonia Smith donde en este lado hay otra vivienda que está al lado. Aquí lo que puede perjudicar las paredes de la vivienda donde no está el incendio es que vaya a haber un problema. ¿Y cuál es el problema que puede haber? El recalentamiento de paredes, que es lo que podría pasar. Amigo, esto comenzó usted vecino de la zona. ¿Exactamente a qué hora comienza este incendio? No, pues tiene aproximadamente como unos 25 minutos. Y lo que ayuda aquí, mi amigo, es que la estación 4 del Cuerpo de Bomberos está a 5 minutos de acá. Sí, 4 minutos lo más está. Sí, sí, sí. Bueno, podemos ver, César, las imágenes de los vecinos que están apoyando, cortando algunas ramas de algunos árboles para que los miembros del Cuerpo de Bomberos puedan ingresar también con manguera. Allá vienen, mira, César, allá vienen, van a tirar agua desde la parte de adentro hasta la parte de afuera. Van a ingresar por una de las ventanas. Los vecinos, miren cómo se hacen un solo nudo. Televidentes del noticiero hoy mismo y HRN, La Voz de Honduras, cortando los árboles para hacer la labor de enfriamiento, para hacer la labor de enfriamiento y evitar que el fuego se vaya hacia otra de las viviendas, a este sector. Señor, entendemos que la situación es bastante crítica a esta hora de la mañana, pero como ustedes pueden ver, los bomberos están atacando el fuego por dos lados. Están atacando el fuego por dos lados. Al interior hay una unidad que ha colocado una manguera bastante extensa para llegar a la cocina y en este lado hay una oficial del Cuerpo de Bomberos que está atacando desde acá para evitar. Ahora pone el chorro hacia otro punto para evitar que se sobrecaliente, que haya fuego, porque al interior, televidentes de noticieros, hoy mismo sí queremos confirmar que hay un poco de fuego, que está confinado. Es los bomberos, la labor que están haciendo es exactamente esto, tratar de enfriar las paredes para que no se vayan a caer, para que no vaya a tener problema. Entonces, se está haciendo la labor de enfriamiento aquí en el sector de la colonia Smith, donde se da este incendio estructural a esta hora de la mañana, cuando los miembros de Cuerpo de Bomberos siguen atacando desde este punto exactamente este incendio estructural que se da aquí en la colonia Smith. Ya lo decían los pobladores de la zona, por la cercanía que tiene la estación 4, que está exactamente a unos 3, 4 minutos de acá de la colonia Smith, es que se logró llegar a tiempo, no hay mucho tráfico, están a 3, 4 minutos, pero acá sí podemos confirmar, televidentes de noticieros, hoy mismo y HRN, La Voz de Honduras, que este incendio estructural prácticamente ya se ha logrado controlar en la parte de la cocina, que es la parte donde había comenzado la mayor cantidad de fuego a esta hora de la mañana, cuando llegamos a las 10 en punto de la mañana. Esto es una vivienda de tres pisos aproximadamente, son tres pisos los que tiene la vivienda, mi amigo. Sí, tres, tres, sí. Este humo que sale del lado izquierdo, donde está la segunda, esa es la cocina. Allí es la cocina, sí. Allí comenzó el fuego. Bueno, la verdad que allí es un dormitorio, la cocina es aquí, ¿ves? El dormitorio. Donde está el chorro de agua es un cuarto, la cocina es donde está saliendo. Correcto, así es, así es. Ahí, exactamente, donde está el oficial del cuerpo de bomberos. Pero el incendio fue en el dormitorio, fue el incendio. Ahí comenzó el incendio. Mire que aquí los vecinos de Jackie van con machete en mano a cortar palos para que los bomberos puedan ingresar con mayor facilidad, lanzar agua hasta este punto. Las imágenes de mi compañero César Lagos nos muestran, mira César, la parte de acá de la cocina, que es donde está saliendo el humo, es el ataque que están haciendo los miembros del cuerpo de bomberos, que lo están haciendo de dos lados. Exactamente la parte del cuarto donde inició el fuego y la parte donde está la cocineta. Aquí estamos viendo, aquí estamos viendo, mira, ahora están rompiendo César, rompiendo las ventanas para que el oficial del cuerpo de bomberos pueda meter la manguera por ahí y lanzar agua, controlar este incendio estructural que se da a esta hora de la mañana. Lo que está pasando a esta hora de la mañana aquí en el sector de la colonia Smith, la estación 4 del cuerpo de bomberos atiende este incendio estructural aquí en el sector de la colonia Smith. Smith, vecinos colaboran, vamos a ir a la pausa comercial con estas imágenes de lo que está sucediendo aquí en la colonia Smith, donde se da este incendio estructural en la colonia Smith. Con las imágenes de mi compañero César Lagos, pausa comercial, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!